Arrancamos con la tarea que tenemos para el día de hoy. Sí, efectivamente, como ya anticipaba Ana, sí, existen mujeres de una integridad especial que no abunda demasiado, lamentablemente, en nuestro país. Y cuando aparece esta línea de conducta, esta ética, por parte de funcionarios del Poder Judicial, resultan que hay reacciones máximas cuando se trata del juzgamiento de la clase política que no opera bien, sino que se desvía de sus roles y, bueno, hace uso de sus cargos con fines non santos, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, para ir directamente a la temática de hoy y presentar a la doctora Cecilia Goyeneche, fiscal anticorrupción y fiscal adjunta también de la provincia de Entre Ríos, a quien le ha tocado investigar, entre muchos casos, entre varios casos, el desempeño de un ex gobernador de la provincia que, evidentemente, por lo que ya se ha resuelto en una de las causas en donde se produjo esa investigación, bueno, el gobernador ha sido condenado y está bastante comprometido. Y parece ser, casi con seguridad, porque las pruebas abundan, que en otros casos, en otras causas, en donde también está involucrado, incluso causas por cifras muy, muy significativas, por valores que se han, de alguna manera, defraudado al fisco, al erario de la provincia, este, bueno, ahí está pendiente el avance de esas investigaciones. Y una de las cosas que notamos que una forma de frenar el impulso que ha tenido esta investigación, que ha sido mucha y buena y correcta y bien encaminada, ha sido atacar a la persona que ha efectuado justamente, que ha encabezado estas investigaciones. Y acá viene la primera pregunta, saludamos a la doctora Goyeneche. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto hablar nuevamente con ustedes. Aquí estamos bien, muy bien, en una tarde linda en Paraná. Bueno, tal vez mejor que acá en Buenos Aires, que todavía no está el sol pleno. Pero bueno, vamos al tema nuestro. Y yo le quería hacer una pregunta y hacer a la vez una reflexión. Cuando usted ha investigado al poder político y el resultado es que al final usted termina suspendida en el cargo y sometida a un jurado de enjuiciamiento. Ese aspecto, ¿qué reflexión le merece? ¿Qué diría sobre eso? ¿Qué le pasa por su mente? Bueno, es algo que uno cuando se emprende investigaciones con sectores de mucho poder, lo evalúa como algo posible, ¿no? Esto es lo que uno primero piensa, que alguna reacción es posible o que ocurra. Lo siguiente que pienso es que lamentablemente aquí en la provincia de Entre Ríos han sido muchos factores que se han ido sumando para habilitar esto, que lo cual es lamentable, porque no es solamente una persona o un exgobernador que está instando esto, sino que hay un sinnúmero de personas de diferentes áreas que han avalado esto o lo han apoyado de alguna manera. Sobre todo gente con poder real en sectores de la política. Y lo tercero que pienso es que, bueno, que esto me parece que es una oportunidad para marcar un caso que señale un antes y un después, digamos. Nosotros tenemos, por un lado, el orgullo de que tenemos causas de corrupción muy serias y muy importantes investigadas y con resultados positivos. Y por, pero bueno, también la contracara de eso ha sido reacciones igual de importantes, ¿no? En la misma proporción. Y esto me parece que es una buena oportunidad para que determinadas personas sean puestas bajo la luz, bajo el foco de su proceder, que no es nuevo, pero que muchas veces quedaba bastante oculto porque no era tan evidente, porque no era necesario calar tan hondo o hacer algo tan drástico como es esto de la destitución de una fiscal anticorrupción. Sí, claro. Es cierto. Ahora, Cecilia, usted recibió muchos apoyos. Un poco la contracara, el otro lado de la moneda, es que desde distintos ángulos ha recibido muchísimos apoyos. En particular, el de casi 40.000 argentinos que firmaron una petición puesta en marcha por Regia, la red de entidades por la justicia independiente, en una plataforma de change.org, que decía, no presionen a la fiscal, porque en esa época usted estaba recibiendo fuertes presiones, y ahora continúa en la misma situación. Entonces, la pregunta es, a pesar de todo lo que está pasando, ¿qué les diría a esas personas que le expresaron su apoyo? ¿Qué mensaje le podría transmitir? Para todos los que firmaron la petición, firmaron el apoyo que organizó Regia en change.org, solamente palabras de agradecimiento. Me he sentido muy acompañada, y eso me ha servido para darme impulso para seguir adelante. Sin duda, sin el apoyo de tantas personas, esto sería muchísimo más difícil. Y ahora, Cecilia, te hago una consulta, porque justamente en las redes, la otra vez ya te estás volviendo como una figura de empoderamiento de la mujer, ¿no? Cómo mujeres valientes, inteligentes, y con integridad están, de alguna manera, marcando el camino. ¿Vos crees que tu caso puede llegar a marcar, porque lo he visto en las redes, un camino de mujeres que se animen a seguir tu ejemplo? Sí, ojalá que sí, ojalá que sean mujeres y hombres. Lo que yo he visto en otros antecedentes es que ha habido otros casos también de mujeres que han sufrido ataques similares, embates similares al que yo estoy padeciendo ahora. A lo mejor no fue el momento para que se difunda tanto, para que lo conozcamos tanto. A lo mejor eran momentos donde la información circulaba de una manera más lenta, y menos expansiva. Pero ha habido varias otras que han padecido cosas así. Me parece que es simbólico del rol de las mujeres en cargos de gestión y de poder, que nos haya pasado a varias, y es simbólico también de, a lo mejor, una forma un poquito distinta de asumir la función, o no de ejercer el poder. Nosotros estamos tal vez más acostumbradas, o menos acostumbradas, a una forma más tradicional de relacionarse con el poder, y esto hace que se produzcan estas explosiones o estos cimbronazos que nos llaman mucho la atención a todos. Sí, recientemente hemos conocido un caso, no sé si es asimilable, tal vez sí, en parte. El caso de la jueza de San Nicolás, que ha recibido también fuertes presiones de parte del poder sindical y también del poder político, a través de un senador, presidente de una comisión de la Cámara de Senadores, y esto ha sido muy fuerte, a punto tal, y acá la diferencia, y en ese aspecto, por mi parte, te felicito, o la felicito, porque a pesar de todo esto, viene manteniendo el aplomo, digamos, el espíritu, que a veces no es tan sencillo frente a tantas presiones y tan fuertes, y el acoso prácticamente de la justicia. Y bueno, en el caso de esta jueza que acabamos de mencionar, ella no lo pudo aparentemente soportar, y bueno, y ha tenido que solicitar una licencia, el caso sigue adelante, pero bueno, ahí tenemos un caso un poco diferente, lo cual significa que, no por temas de sexo, sean hombres o sean mujeres, algún tipo de efecto en el ánimo de las personas, este tipo de cuestiones, evidentemente producen o dejan algún rastro, y esto, la verdad que no debería existir, los funcionarios que investigan bien, entiendo yo, que deberían estar suficientemente acubiertos de estos intentos, y respaldados, que de hecho, en alguna forma, usted se encuentra respaldada, y otra pregunta que le quería decir, también, además de los ciudadanos, a través de la petición de Change, la han apoyado, fuertemente, sus colegas, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que de alguna manera, digamos, se ha actuado con cierta selectividad, en su caso, y se ha expresado, dando su opinión, o admitiendo el recurso, que usted había interpuesto, siente que hayan reaccionado bien, tanto sus colegas, como la propia Corte, y la verdad que me ha dado muchísima satisfacción, desde el primer día, la reacción de mis colegas, tanto los fiscales, de la Asociación Argentina de Fiscales, que me acompañaron, a las presentaciones, que he hecho, ante organismos internacionales, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el relator de la ONU, que también, hizo una presentación, al gobierno argentino, muy fuerte, tanto por el Consejo de Procuradores, de la República Argentina, que también me ha prestado su apoyo, de una manera muy contundente, viajaron la semana pasada a Paraná, procuradores de 20 provincias, además de Entre Ríos, es muchísimo, porque son funcionarios, de muy alta jerarquía, moverse por el país no es fácil, llegar a Paraná no es fácil, así que tiene mucho mérito esto, y el fallo de la Corte, ha sido muy contundente, el hecho de que dicte sentencia, con la celeridad que lo hizo, es muy simbólico, de un límite, que está queriendo fijar la Corte, y que me parece que, ha sido lamentablemente, desatendido en nuestra provincia, pero que tarde o temprano, lo que está señalando, es que este intento que han hecho, de influenciar en las investigaciones de corrupción, es algo que va a quedar, como un hecho histórico, pero que también tiene un certificado de función, que en algún momento, en algún momento, lo vamos a poder emitir. A eso justamente iba la siguiente consulta, Cecilia, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, está evidentemente empecinado, en disciplinarla a usted, y tal vez a través suyo, a otros funcionarios judiciales, se dictó un nuevo fallo, en su contra, ayer creo que fue, si no me equivoco, fue el ser feriado, exactamente, ¿qué reflexión le cabe a usted, sobre esta resolución, del día de ayer? Cuando todo esto empezó, en noviembre del año pasado, o un poco antes incluso, un amigo mío, de otra provincia, una persona que sabe mucho de política, me dijo, no tengas expectativa, de que algo en la provincia de Entre Ríos, sea resuelto, de manera jurídica, uno siempre piensa, bueno no, pero esto lo van a desestimar, porque no tienen sustento normativo, y sin embargo, él me advirtió, no esperes que en la provincia de Entre Ríos, se resuelva jurídicamente el caso, lo van a resolver políticamente, en la provincia de Entre Ríos, tenés que llegar a la corte, y recién a la corte, van a usar el derecho, para resolver la situación, así que bueno, está pasando lo que esperábamos, nada que nos sorprenda, es triste, es lamentable, es una situación vergonzosa, para los ciudadanos centrarrianos, que esto esté pasando, con nuestras instituciones, pero no es sorprendente. Sí, está bien, y está bueno, que a través de los medios públicos, de las distintas formas, de mecanismos de información, las redes sociales, etcétera, todo esto se pueda dar a conocer, con rapidez, con serenidad, y quede a la vista de todo, si no oculto, en un expediente, que pocas personas ven. Ahora, solo resta, que en estos días, no sé exactamente cuándo, se dicte la resolución final, del jurado, de enjuiciamiento, que está llevando, que ha llevado adelante, el juicio político, el pronóstico, de su parte, ¿qué diría? ¿Es bueno? ¿Es regular? ¿Es malo? ¿Cómo lo es? Es malísimo, es como le decía recién, es lo que ya, un poco lo anticipé, con lo que contaba recién, la respuesta aquí, no va a ser jurídica, si yo esperara, que ellos, aplicaran el derecho, nunca me hubiera tenido, que sentar en el jury, nunca tendría que haber ocurrido, lo que pasó, en los últimos seis meses, entonces, siendo que son los que, llevaron adelante esto, lo que los forzaron, lo aceleraron, me suspendieron, en el medio del juicio Uribarri, lo que espero, es la destitución, que es lo que va a ocurrir, en los próximos días, y así, eso será un paso, después, vendrán nuestros recursos. Y Cecilia, te hago una consulta en esto, viendo ya este panorama, pero a pesar de todo esto, ¿vos creés, que se abre un cambio, de tendencia, donde se va a bilumbrar, donde la sociedad, ya empieza a intervenir, y a exigir justicia? Porque he visto, o sea, tu nombre, por todas las redes, y realmente, me ha dado mucho placer, ver que ya la gente, está diciendo, tenemos que dar un freno, tenemos que volver, a blanquear nuestras instituciones, a que funcionen como corresponda, a que haya justicia, como corresponda, a pesar de que sea difícil, porque la corrupción, está muy encastrada. Sí, yo espero que sea así, esa es mi expectativa, de que esto sea, un antes y un después, que el que, lo positivo, de todo lo que ha pasado, es que, como decía hace un ratito, las personas son las mismas, los jueces, que están haciendo, esta actividad, de enjuiciarme, no asumieron, en sus funciones ayer, sino que son funcionarios públicos, hace muchos años, y no, esta, esa situación, de cierto amparo, a la corrupción, a través de, de pequeños fallos, de pequeñas decisiones, estaba constantemente, pero ahora está, bajo la luz, está vista por todo el mundo, eso es lo que ha cambiado, y eso es lo positivo, de este caso. Y Cecilia, te hago una consulta, a ver, de cara a los procesos penales, en los que, una eventual resolución, del jury, podrá tener algún efecto, ¿cuánto estimás vos, que tardarán en hacerse, los primeros planteos? Sobre todo, digo, de cara a, a una revisión, de esos, de esos juicios, por la Cámara de Casación, eventualmente, por la Corte Suprema, Nacional. Los plazos, para interponer recursos, son cortos, en, en, en 15 días, en dos semanas, se tiene que interponer, el recurso, luego que se dicta la sentencia, luego, el, el, los plazos, para que, los tribunales, vayan interviniendo, y resuelvan, es mucho más difícil, anticiparlos, bueno, de hecho, por ejemplo, en Missouri, el Procurador General de la Provincia, interpuso un recurso, el primero de febrero de este año, y todavía no ha logrado, que se lo traten, ¿no? Entonces, por ahí, cuando hay, este, mala voluntad, o mala fe, de los organismos, también pasa que los recursos, no son concedidos, y quedan así, este, cajoneados, por mucho tiempo, y esa es la dificultad, que uno por ahí se encuentra. Así que, los pronósticos para eso, están, son, este, imposibles de realizar. Bien, bien. Y ahora, a vos, perdón, a vos lo que te queda ahora, por lo menos, en relación a lo que resolvió ayer, el Tribunal Superior de Justicia, Entre Ríos, es presentar un recurso extraordinario, eh, ante la Corte, ante la Corte, que seguramente va a ser rechazado, y va a ser en el que ir en queja. Exactamente, esa va a ser la situación, y bueno, eso, como es un amparo, probablemente no sea tan lento, y pueda llegar a la Corte, en un plazo bastante breve. Así es. Bueno, Cecilia, la verdad que, te agradecemos muchísimo, por esta, esta entrevista, sabemos, las corridas que tenés todos estos días, esperamos, como la mayoría de los ciudadanos, que, bueno, el resultado sea revertido, a corto plazo, y se haga realmente justicia, y creo que, este es un caso, eh, piloto, un caso típico, que va a marcar, justamente, como vos decías recién, un antes y después, dentro de lo que es la, la justicia argentina, y nos va a servir a todo, para, para saber si seguimos, el camino, de, 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 de la igualdad, de todos los ciudadanos, frente, a la, a la justicia, como en este caso, parece no, no querer ser, digamos, que los políticos sean sometidos, a las mismas leyes, y a los mismos procedimientos, y más allá de los, de los respaldos económicos, y, y de otro orden que pudieran tener, así que, bueno, lo mejor para vos, y, y bueno, hasta cualquier momento que volveremos sobre este asunto. Y todo el apoyo. Les agradezco mucho todo el apoyo que he recibido de ustedes, y, muchísimas gracias. Este, todos estos, estos contactos que me han hecho para, para apoyarme. Muchas gracias. No, al contrario. Hasta luego. Hasta pronto.